Bueno, el ministro de Agricultura, Luis Mayor, junto con el director del CERNAC, Juan Antonio Peribonio, dan a conocer las variaciones de los precios en los productos preferidos para el 18. Subió la carne, etc. Vamos a ver qué está pasando con la canasta de 18 y para eso vamos a tomar contacto con Fabián Corbalán. Buenos días, Fabián. Buenos días, Paola. Hasta un 8% de diferencia, por ejemplo, en el corte del domo liso, es lo que pudo percibir el director del CERNAC, Juan José Peribonio, y también Luis Mayor, el ministro de Agricultura, que se encuentra con nosotros para conversar sobre esta variación en el producto de las verduras y también de la carne, cuando estamos a puertas de las celebraciones del 18 de septiembre, que este año van a ver muy resentidos, lo consiguen todos los chilenos, porque son cinco días de consumo y de celebración. Estamos precisamente con ambos. Buenos días, ministro. Vamos a consultarles sobre su área, el tema de las verduras, el tema de las carnes. Ha presentado grandes variaciones. ¿Por qué se producen las salsas en esta fecha? Buenos días. Muy buenos días, Germán, Paola. Mire, siempre se producen alzas en estas fechas, tradicionalmente, y considerando este año además que tenemos cinco días de feriado, y si le sumamos los días que vienen después, que mucha gente se los va a tomar, estamos hablando prácticamente de diez días. Si además tenemos que adicionalmente considerar que hoy día hay mucho más poder de compra, hay prácticamente pleno empleo en el país y los sueldos en términos reales han subido, la demanda por producto en estas fechas va a ser inmensamente mayor que años anteriores. Pero hemos considerado que la oferta está preparada. Las carnes, las verduras, las hortalizas están llegando en forma fluida a los centros de distribución, la Vega, los Valledores, el Mercado Central, y los precios hemos visto que no hay también un alza muy importante. Una canasta que preparó el Cernac, de los productos que hay que tener básicamente para un asado, nos han demostrado que el aumento respecto al año pasado es un 4,8% en términos nominales. En términos reales viene siendo un 1, tanto por ciento. Oiga, Ministro, y la carne nacional, la producción nacional, ¿cómo está en precios versus también la carne extranjera? Llámese Argentina, Paraguaya, muchos cortes y distintos tipos de carne también se están trayendo al país. ¿Cómo está el producto nacional versus el producto extranjero? Está muy bien. En las carnes más finas, tal vez el producto nacional es un poco superior porque es mejor. Ojo, es mejor. Es por eso que puede estar un poquito más arriba. Pero en el resto de las carnes se han mantenido prácticamente una equivalencia. Pero yo llamo a la gente a consumir carne nacional, que está cada día con una calidad mejor. Bueno, ahí pasaba el Ministro de Agricultura, Luis Maggiore, y para conocer sobre este asado que hizo el Cernac, para ver cuánto costaba este año realmente. Estamos hablando de, con 16 mil pesos más o menos, tenemos un asado contundente con los productos que se ocupan típicamente en los asados. Buenos días, director. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad, muy contento de estar acá con nuestro tradicional canasta y seochera, junto al Ministro Luis Mayor de Agricultura, porque lo que queremos es orientar a los consumidores, mostrarles que hay alternativas, y que se puede armar un muy buen asado con aproximadamente 16 mil pesos, valor promedio. El sector más barato para comprar los nueve ingredientes para un buen asado, para cuatro personas e incluso más, es en el sector sur de Santiago. En nuestra página web, www.cernac.cl, están todos los datos particulares y en detalle de cuáles son los valores de esta canasta familiar y que las pueden encontrar fácilmente ahí. Director, ¿y el asado más caro dónde lo encontraron? En la zona oriente, cerca de 19 mil pesos. El valor promedio, estamos hablando de 16 mil 200 pesos. Y en cuanto a la zona, es muy difícil que un consumidor se traslade de la zona norte a sur para comprar un solo ingrediente. En general, se compran todos en un mismo lugar. Y por lo tanto, si nos encontráramos, por ejemplo, en la zona norte de Santiago, ahí se encuentran las mayores diferencias, hasta un 22%. Pero lo que más nos interesa decirle a los consumidores es que compren seguro. En primer lugar, que compren en los locales establecidos y que obviamente no arrieguen la salud, ni la tranquilidad, ni la felicidad, las fiestas patrias comprando en lugares y los productos sin un origen conocido. Eso es muy peligroso, muy riesgoso. Junto con eso también, señalar de que en las ferias y en la vega existen los productos a granel, en donde existen los precios más baratos y por lo tanto, puede también ser una alternativa que las familias se junten, los amigos se junten, los vecinos, y compren todos al por mayor porque de esa manera también se pueden ahorrar buenas cantidades de plata en estas fiestas patrias, que como decía el ministro, podrían ser 10 días. Si calculamos que nos ahorramos en un asado 5 lucas, son 50 mil pesos en los 10 días si hacemos un asado diario. Y que yo creo que vale la pena para celebrar como corresponden estas fiestas patrias. Un datito le puedo dar, que Odepa tiene reporteros de mercado en este momento que en tiempo real están informando a la página de Odepa, odepa.cl del Ministerio de Agricultura, cuáles son los precios en este instante que hay en los centros de distribución de las diferentes verduras. Y el otro consejo, la cueca es gratis, así que como buenos chilenos, tenemos que hacer uso de ella. Bueno, una de las pocas cosas que ya están quedando gratis hoy en día, la cueca, y ahí pasaban todos los tips y datos del Ministro de Agricultura, Luis Mayón, y también el director del CECNAN, que nos costaba que con 16 mil pesos promedio podemos realizar un buen asado para celebrar como Dios manda este 18 de septiembre. El asado más barato, recordemos, Paola Germán, es en el sector sur y el asado más caro en el sector oriente. El llamado es a comprar en partes establecidas seguras para que no pasemos complicaciones y estos cinco días de celebración sean recordados como unas muy buenas fiestas patrias. Paola Germán. Sí, yo me quedo con eso de comprar seguro, cuidado con la mayonesa, Fabián, y también con odepa.cl, el Ministerio de Agricultura vitrinea para nosotros. Así que ojo con esa página, odepa.cl. Muchas gracias, Fabián. Correcto. Estamos en contacto. Buenos días.